¿Qué onda? ¿Qué tal pandillas? Estamos de vuelta aquí en un episodio más de nuestra serie Survival 1.9 Y el día de hoy no tengo armadura, pero mire, ya terminé esta parte de la casa Que era la que me generaba un círculo de oscuridad acá que hacía que se me esponjaran mobs Entonces, aparentemente esta pared junto con estas antorchas van a evitarme ese problema Ahora, el día de hoy no llevo armadura ni nada porque el día de hoy va de pociones Así es, así que nada más tengo papas en la mano Vamos a buscar nuestros ítems para las pociones Vamos a necesitar las varitas de Blaze Vamos a ir aquí por piedra Y el día de hoy les voy a explicar lo básico de las pociones Bueno, no lo básico, sino lo que existe en todas las pociones de la 1.8 para abajo Ya después haremos las pociones complejas, las nuevas, las de la 1.9 Pero para esas se necesita aliento de dragón y hay que ir al nether y matar al dragón Y llevar muchos frascos Tener ender chest al parecer Entonces, para eso todavía falta un poco Y obviamente, obviamente, obviamente Antes de comenzar Para las flechas, las flechas estas nuevas de la 1.9 También nos falta un montón Porque esas se hacen con las pociones avanzadas, vamos a decir Entonces, este capítulo va a ser de pociones básicas Las pociones clásicas de toda la vida Que todo el mundo debería de saber Pero por si no lo sabes Para eso está este capítulo Y vamos a tratar de aclarar un poquito De qué van las pociones Así que comenzamos Lo primero Es para El stand de pociones Se necesita Piedra Piedra labrada Y una varita de Blaze Y nos va a dar Este stand de pociones No sé si tenía 16 varitas O se buggeó y no me bajó una varita Pero bueno Voy a hacer dos Dos para apurar la marcha Según yo tenía 15 varitas Pero bueno Aquí tenemos nuestros dos stands De pociones En estos stands de pociones Es donde se van a fabricar las pociones Y vamos a dormir Porque necesito madera Digo arena Con unos frascos Hornelita Que no cabes Métete por favor Métete Métete Y me empuja Métete Ahí está Eeeh Iremos por Vamos a dejar las varitas de Blaze No vaya a ser cualquier Cosa mala Que me maten Jeje Con la suerte Que tuvimos En los episodios anteriores En los dos anteriores No me extrañaría Vamos a tomar Una pala Una pala Ahí tenemos nuestra pala Y vamonos Por arena Rápidamente La arena Se va a ocupar Para cocinar El El vidrio Por aquí cerca Tenía arena Las arañas No atacan De día ¿Verdad araña? Uy si De día eres buena Por aquí Por aquí Por aquí Ha visto Arena De hecho No la había agarrado Para un día Que Hubiera un caso De emergencia Poderla Tener a la mano Rápidamente Igual y de seguro Ya la pasé No me he dado cuenta Bueno Iremos Al Ahí Ahí le estoy viendo Ahí hay más Y aquí hay más Vamos Ahí está La arena Va muy rápido Las balsas Estas nuevas Lo cual Todavía no termino De agarrarles El modo Entonces Me confunden Un poco Esta vez No voy a hacer Cámaras rápidas Ya bastantes Cámaras rápidas Tuvimos con los dos Episodios anteriores Y no es que no me gusten Pero No me va a dar Tiempo de editar Los videos Al parecer Salgo de viaje Otra vez Y Voy a dejar Unos videos Grabados Para que no me pase Como la vez pasada Que nos quedamos Sin capítulos Lo que no quiero Es que se me inunde La zona Aquí Ahí estamos Pero luego Se hacen corrientes Como esa Y es más difícil Agarrar la arena Hasta el momento No hemos encontrado Un desierto Entonces Es la única forma Que tenemos De encontrar arena La de los lagos Y los ríos Ahí hay más arena Hay bastante arena Es complicado Agarrar Porque Debajo del agua Uno Tarda más En picar O empalar 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 Es una Se me hace Que es otro verbo Que estoy Ocupando mal El chiste Es que lo hacen Para que te ahogues Hay varios trucos Con puertas Por ejemplo Pero no me he traído Puertas Para estar Trabajando Bajo el agua Y justamente No hay ningún Árbol cerca ¿Verdad? Ah No Ahora vamos Por ese árbol A ver Ahí tenemos Otra araña Vamos a ocupar Una mesa de crafteo Y dos troncos Para la puerta Ahí está Pueden ser varios Ítems No fuerza Las puertas Yo me acomodo Con las puertas En este caso Y podría tomar Esta arena Pero También quiero Enseñarles Cómo va Esto Ahí estamos Puede ser también Con vallas Con vallas Ya que estamos En esto También vamos A enseñar Un poquito Con vallas Y la que tiré Sonó que cayó Al agua Aquí está Y unos palitos ¿Verdad? Ahí está Apenas me estoy Acostumbrando Al crafteo De las vallas Y el agua Y será 1.8 Luego se me barre Y hago puertas O las hago mal Pero bueno Pueden ser vallas Antorchas Son ítems Que no ocupan El espacio Por completo Este es Uno por uno Y ocupan Medio espacio Un cuarto De bloque En fin A ver Nos vamos Para abajo Y por ejemplo Aquí colocamos La puerta Ahora ven Que tengo Mi Cámara de aire Ideal Para trabajar Bajo el agua Así no me ahogo Y puedo Conseguir Rápidamente La arena Ahorita me salgo De mi Cámara de aire Para que vean Que no es Tan fácil Como lo estoy Haciendo Ahorita Que tengo Aire Es más Tardado Puedes Shiftear Y acercarte A la orilla Ahí Y encontrar El 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 ángulo Donde Todavía Estás un poquito Dentro Cuando ya te saliste Es cuando te salen Las burbujas Por ejemplo Ahí Ahí yo sigo Adentro Pareciera que estoy Afuera Pero sigo Adentro Ahí eso Ya no es Arena Ok Ahora vamos A recoger La arena Y verán Como es más Lento El proceso Creo que Ni se ve Si Y ahí ya Me estoy ahogando Ok Parece que no se ve Pero si se ve La puerta Pero Bueno Voy a recoger Rápido la arena Porque Tengo la sensación De que no se está bien Ahora Con las vallas Aquí pueden ver Como puse las vallas Una sobre de otra Y sigo aquí En la esquinita Es una slime Me sonó slime Me sonó slime Y ahorita Es importante Los slime Porque quiero Porque quiero Sus bolas Quiero las bolas De slime Me parece que Con esto Ya tenemos Un stack Así es como Se pica Bajo el agua Si encontramos Un templo marino Extenderemos Esta clase Que el slime Está bajo tierra Está bajo tierra Nos quedamos Sin slime No se si lo escucho O así sonarán Los pulpos No Esto si O si es un slime La ventaja De las puertas Es que si las pones Puedes abrirlas Y cerrarlas Y quedar Adentro Y por ejemplo En este caso Te estoy escuchando Un slime Voy a agarrar Dos de tierra Ahí están Mis dos de tierra Los voy a poner Aquí Y Me equivoqué Estos son los momentos Tontos De los que luego Me arrepiento Porque Termino muriendo Sin sentido Pero no Quedamos que ya No había por qué morir Digo Bueno Iba a decir Como pueden ver Pero Creo que no se ve Y A ver Como está El brillo De esto Está relativamente alto Bueno Desde aquí No se ve No creo que no Luego traeremos Antorchas Y les mostraré La cámara subterránea Ahorita Ya es momento De irnos Ya se hizo De noche Algún día Slime Hoy es tu día Hoy te salvas Hoy dijimos Que venimos Por arena Y solamente Vamos a concentrarnos En la arena No me había dado cuenta Que ya no tenía Casi vida Ni comida Lo de la comida Es un tema Importante Que hay que abordar Porque Resuelve mucho El tema De minecraft Y quiero Explicarles Porque Yo pienso Que las zanahorias Son mis manzanas Genéricas Creo que Las manzanas Doradas Ahora te dan Defensa Y las manzanas De bloques Te dan Inmunidad Por completo Durante 30 segundos O algo así Han cambiado Todo ese tema Bueno Vamos a poner La arena Aquí por Segmentos Vea como se me ocurre Entonces es que Hay que dejar Esto trabajando Un poquito 15 Que no tienes nada 7 Que no tienes nada Ahí tenemos Todos los hornos Trabajando Deberíamos De Si Primero dormir Luego tomar Un pico Un pico Roto Probablemente Muera Ese bordecito Queda muy troll En mi casa Ahí se refugian Los esqueletos Y por aquí Por aquí Se escuchaba Por aquí Escucho la lava La lava Hay que picar En la escalera Ahí está La lava Listo Y he olvidado El cubo De lava Se podré matar Con un pico Con la pala No Pero con un pico No Mejor no Y se mete Que tonto Soy Que tonto Soy Ok Ya empezamos Ya empezamos Con nuestras Tonterías Primera muerte Del capítulo Bueno Parece que no pararé De morir Tengo la ligera Sensación De que He perdido Algo Pero no sé Qué ¿Por qué fuimos Por arena? ¿Por qué fuimos No No sé Que haya perdido Pero tengo Esa sensación De que trae Un ítem Más Agarramos Nuestro Cubo Empezamos A escasear Otra vez De hierro Básicamente Porque tuve Que hacer Otra armadura Y otro Escudo Y otros Materiales Eso es lo que Veo Perdido Una valla Pero tenemos Lava Ahí cerca De casa Nuestro Pozo De lava Uno y dos La lava Yo la ocupo Para cocinar Igual Las varitas De blaze Pero Ahorita Las varitas De blaze Espacial Listo Ya acabaron Que bien De hecho Hagamosle así Para que no se gaste El cubo de lava No se gaste Bueno Vendámoslo Aquí Ahí aprovechamos El fueguito Este Que no está Utilizándose Que más Creo que Son ocho Y la valla Está horrible Que no la quiero Para nada De momento Tú eres Mi basurero Muy bien Igual que Se hacen Los cubos Se hacen Los envases Ahí tenemos Un stack No tenía Vidrio ¿Verdad? No, no tenía Vidrio Si hubiera Vidrio Aquí Abrimos Nuestra Cisterno Y También Han cambiado El sonido De rellenar Los envases Se pueden Rellenar De dos formas Así O directamente Te tiras Al bloque De agua Y le empiezas A picar Yo por estética Lo dejé así Pero tienes Que vigilar Cuántos envases Llevas Porque si te pasas Empiezas a botar Los envases Los empiezas A tirar Ok Vamos a Ocupar Un cofre Un cofre Más ¿Dónde Dónde Irá Nuestro Cofre Extra Para Pociones Perfecto Ahora necesitamos Combustible No sé Si el combustible Se va a gastar O se va a quedar Ahí Así que Vamos a estar Preparados Dejamos aquí Los frascos Con agua Y haremos Nuestra Primera Poción Que me parece Que es Exclusiva De la 1.9 A ver Con polvo De blaze Polvo De blaze También También me faltan Estos Otros Que también Son para Pociones Y ahora Si Ponemos nuestra Varita Se transforma En polvo De blaze Nuestra Nuestra Primera Posión Va a ser Una Básica De la 1.8 1.9 No recuerdo Bien Cuando salió Pero Creo que Le vamos a dar Utilidad Apenas Ponemos El polvo De blaze Que en automático Se carga Vamos a dejar Otro Y si Solamente Utilizaremos Agua Otro Ingrediente Básico De las Posiones Son Nuestras Verrugas Que Ya habían Crecido Un poquito Como pueden Ver Las Verrugas Salen Muy Rentables Con Muy Poquitas Se Hacen Muchas Por lo Que El Tema De Las Verrugas No Me Preocupo Listo Tenemos Posiciones Arrojadizas De Agua Y Vamos A Terminar Con Una Posión De Velocidad Que Es Otra De Las Más Sencillas Como Ven Se Necesita El Combustible Que Dura Bastante Bueno No Se Gasto La Verruga Del Nether Los Frascos Con Agua Para Hacer La Base Esta Es La Base De Casi Todas Las Pociones Las Venenosas No Pero De Las Pociones Buenas Si Si Escucharon Suena Cuando Ya Esta Lista Tiene Una Nueva Como Se Lama Un Nuevo Sonido Ok Y Redstone Que No Tenemos Por Aquí Ya Había Conseguido Yo Redstone Verdad Estoy Seguro Que Ya Tenía Redstone Y La Perdí Seguramente Cuando Me Quemó El Blaze Verdad No Aquí Aquí Esta La Redstone Más Util Para Pociones Que Ahorita Para Mecanismos Aunque En Una Bajadita Ya Reponemos La Redstone Claro Ok Entonces La Verruga Más El Agua Nos Va A Dar Las Pociones Básicas Y En Esta Ocasión Le Agregamos Azúcar Para Obtener Pociones De Velocidad Tenemos Una Poción De Velocidad Normal De Tres Minutos Ahora Existen Dos Factores Tres En Realidad Tres Factores Que Pueden Alterar Una Poción Ya Hecha Que Uno Es Si Si Tengo Bastantes Hongos Entonces Con Un Hongo Uno De Azúcar Y Un Ojo De Araña Tengo Un Ojo De Araña Fermentado Así Que Si Yo Le Agrego Ahora Si Yo Le Agrego Ahora Redstone O Un Ojo De Araña O Polvo De Piedra Luminosa La Poción Va A Cambiar De En Que Si Le Agrego El Ojo De Araña Fermentado Fermentado Únicamente Va A Cambiar A Digamos Su Contraparte Negativa Si Es De Velocidad Se Vuelve De Lentitud Si Le Agrego Redstone Lo Que Le Va A Ser Tiempo Tiempo A La Duración Aquí Dura Tres Minutos Me Va A Durar Ocho Minutos Si Le Agrego Redstone Y Si Le Agrego Glowstone Polvo De Piedra Luminosa Lo Que Va A Hacer Es Hacer La Más Fuerte Pensándolo Bien No Dura Tanto La Varita De Blaze Al parecer No Se Gasta Por Poción Se Gasta Por Efecto Que Le Agregas A Poción Y Y Ya Que Le Agregas Uno De Estos Tres Factores Viene Un Último Factor Que Sería El De La Pólvora O Aliento De Dragón Que No Tenemos Y Si Se Lo Agregas Cambiará Una Poción Arrojadiza O Una Poción De O Una Poción De 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 Es Que No No Recuerdo Como Se Llaman Porque Son Nuevas Vamos A Dormir Porque Ahora Vamos A Tener Otra Muerte Sin Sentido Que Ya Me Acostumbre A Morir Game Tomaremos Una Zanahorias Si Me Da Hambre En El Camino Y Quiero Hacer Una Prueba Para Las Pociones Que Hice Ahorita Para Eso Vamos A Estrenar Nuestras Pociones De Velocidad Listo Me La Tomo Y Vamonos Corriendo Vamonos Al Portal Del Donde Moriremos Quemados O Nos Salvaremos Y Ahí Terminaremos El Episodio Para En El Siguiente Episodio Ahora Si Entrar De Lleno A Las Pociones Ya Tenemos Todos Los Elementos Para Hacer Pociones Ya Tenemos Un Poquito Las Nociones Básicas De Cómo Van Las Pociones Aprovechamos Para Los Tips Para Acabar Debajo Del Agua O Hacer Operaciones Más Que Todo Debajo Del Agua Y Se Nota El Cambio De Velocidad Entre Ir Corriendo Y Venir Con Velocidad 2 Por Eso Es Que Quería Tener Pociones Ahorita Ya La Exploración Va A Ser Mucho Más Sencilla Vamos A Encontrar Biomas Más Rápido Nos Vamos A Concentrar Únicamente En Buscar Biomas Ya No En Ir Viendo El Medio Ambiente No Hay Mucho Que Cambie Si Es Que Cargan Los Chums Control A Me Parece Bueno Es F3 A Para Recargar Los Chums Lo Que Siremos Haciendo Es Recolectar Un Cuero 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 Y Tal vez Algo De Comida Pero Bueno Pensé Que Iba A Gastar Más Ya Se Me Acabó Justo Se Me Acabó Me Alcanzó Para Llegar Dos Minutos En Llegar Dejamos Todo Nos Llevamos Nuestros Tres Frasquitos Hacer Las Pruebas Pertinentes Esto Por Si Se Nos Acaba El El Polvo De Blaze Y Las Bolas De Slime Que Serían Con Las Que Haremos La Crema De Magma Porque Crema De Magma Me Parece Que No Tenemos Me Parece Que La Perdimos Todo Y Si Venimos El De Hoy Solamente A morir Al Nether Por 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 No Traigo Nada 8 Niveles Pero A nadie Le Afecta Muy Bien A ver Primera Prueba Que Esto Estoy Casi 100% Seguro Que Funciona Si Botamos Nuestra Poción Arrojadiza De Agua Únicamente Que Esta Salió Me Parece Que Esta Es Nueva De La 1.9 Así Es Estaba Un 80% Seguro De Que Funcionaba Apaga El Fuego Claro Esto No Es Muy Útil Lo Que Nos Va A Ser Útil Será Si Nos Estamos Quemando Bien Parece No Funciona Prueba Número Dos Por Si Me Equivoque Y No No Funciona Pues Muy Bien Amigos No Funcionó Era Una Posibilidad No No Lo Tenía Contemplado Pensé Que Si Funciona Estaba Casi Seguro Que Funcionaba Tiene Tiene Su Lógica Completa Que Funcione Si Apaga El Fuego Porque No Me Puede Apagar A Mi Pero Así Es Minecraft Y Esto Es A Prueba Y Error Así Que Con 8 Nivelitos Vamos A Nadar Un Ratito En Lava Para Terminar Así El Capítulo Nos Vemos En El Siguiente Capítulo Donde Vamos A A Aprender Todo Lo Demás Sobre Pociones Vamos A Hacer Varias Pociones Para Tener Listas Para La Exploración Para Pelear Para Venir A Nether En Fin Eso Es Todo Por Hoy Nos Vemos A La Otra Denle Like Suscribanse Y Adiós Pociones 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 Pociones